El día después Una cosa es cierta, nada será como antes. Los que salgamos de esta, amaremos a nuestra familia más que a nada en este mundo. Iremos a trabajar con gusto y nos alegraremos porque los demás llegaron bien. Sabremos que sólo cuidando a los demás, nos cuidamos a nosotros mismos. Entenderemos por fin el valor de la muerte. Seremos más inteligentes y comeremos mejor. Saludaremos más seguido, seremos más coherentes. Viajaremos por el mundo, cada amanecer vale la pena. En clase jugaremos nuevos juegos, seremos mejores amigos. Ya no nos extrañaremos, seremos más fuertes. Diciembre 2020 Nada será igual, todo habrá cambiado. Si quieres vivir mañana, hoy, quédate en casa.